¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal, a Prehistory Games. En esta ocasión vamos a comenzar con la quinta parte de esta gran aventura. De hecho, vamos a comenzar con el stage número 6, porque en el episodio pasado hicimos ese nivel doble, el cual fue el stage 4 y el stage 5. Yo les comentaba una de las partes más difíciles de este gran juego. Y vamos a comenzar a poner aquí el password. Ese fue el que descubrimos en la ocasión pasada. ¿Cuál es ese de aquí? Rosa, 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 rosa. Ya está. Los mismos que no cambiamos son estos dos. Bien, vean, vamos aquí, vean por qué parte del castillo vamos a avanzar. Ese rato pasamos, si no me recuerdo, por aquí. Yo recuerdo que fue por aquí, pero bueno, se supone que vamos a ir a esa parte de acá. Creo que me estoy un poco confundido. Esta parte del juego es complicada, sin embargo, si aprendemos ciertos patrones, no va a ser difícil. Ven, va a regresar aquí el guardo. Si no esperamos a que regrese, seguramente por esta parte nos va a atacar y eso nos va a generar daño. Ahora, aquí, lo primero que vamos a hacer es golpear esa vela del lado izquierdo, porque nos va a dar un corazón largo. Y además al agarrarlo vamos a hacer que el juego genere un patrón un poco más sencillo. Aquí ataquemos estas cabezas de dragón en la mera orillita para que no nos vayan a dañar y, pues bueno, los cuervos no vayan a comenzar a aparecer y nos tiren. Este remix, esta escena está muy bonita, suena muy bien. Aquí en la parte de arriba va a haber dos cuervos. Tengan mucho cuidado porque suelen aventarnos. Dejen que vuele. ¿Vieron? Solo es cuestión de cazarlo. Y el segundo a veces desaparece. Y a veces no me está molestando. Ustedes ataquen a este. No, no, se va a quedar ahí como trabado. No va a ser otra cosa. Y solo tengan un poco de cuidado con... Ahí está. ¿Vieron? No llevamos nada de daño. Vamos, perfecto. Vamos avanzando. Aquí, esta parte es importante. Miren. En la parte de hacia la derecha hay un pollo. Sin embargo, solo es una muy mala excusa para perder la vida. Mejor vamos a hacer este pequeño atajo. Y avancemos. Aquí igual vamos a tener cuidado. Y les voy a explicar cómo hacerlo. Vean, ahí hay tipos de esos rosas que les digo que son enemigos muy fuertes. Porque son rápidos, tienen largo alcance. Este primero es muy fácil. Simplemente dejen que se acerque y lo vamos a ir golpeando. Ahí. Y ya. Los siguientes los vamos a... Los vamos como a... Provocar. Para que se muevan a la posición que nosotros queremos que ataquen. Miren, ahí está. Yo lo que quiero es que trate de picarme hasta la derecha para que me alcance a... Me quiera... Me alcance a ir a la izquierda. Y aquí va a salir un cuervo que a veces me golpea, a veces no. Esperamos que en esta ocasión no sea así. Ahí está. Y salten rápido porque... Golpen, golpen. Porque eso hace que comience a girar su lanza. Y este... No nos ataque. Igual aquí tengan cuidado con los cuervos. Y miren, ya saltamos los dos. Esos, a pesar de que se ven muy sencillos, pueden costarnos el gameplay. Y vamos muy bien. Aquí espero no perder vida porque aquí hay espectros. Es... ¿Cómo se llaman? Ah, no, ese es el de Capitán América. Ahí está. Es difícil. Yo les recomiendo que no dejen saltar. Y eso les va a dar un poquito más de estabilidad. Aquí va a salir otra de esas cosas. Y si pasamos esto, ya pasamos lo más complicado de este... ¿Ven? Además, aquí déjense caer. ¡Ay, casi me muero! Ya no voy a golpear esa... Este... ¡Ay! Mi control se atoró. No voy a golpear esa cosa de ahí. Porque puedo morir. Así que mejor avancemos. Y ya pasamos. ¡Agáchase! Este... Fíjense. Olvidé decirles. Si nosotros golpeamos tres veces, en el tercer golpe pierde el escudo. Y por alguna razón no nos ataca, no nos daña. Entonces es la forma para poder pasar esta parte. Vamos hasta aquí, sencillo. Ten cuidado aquí nada más con estas cosas. Aquí arriba va a haber un pollo por si les quitar un poco de sangre. Sin embargo... ¡Ay, no, no quiero un cruce! Sin embargo, nosotros vamos perfectos hasta ahorita. Ahí está el pollo, la parte de arriba de la izquierda. Vamos a agarrar. ¡Ay, casi me caí! Ahí va, ahí vamos, vamos. Cuidado con las medusas. Vamos muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Ese es el que quería agarrar, pero lo agarré a destiempo. Ahí está. Bien, brinco hacia atrás. Y ya prácticamente llegamos al enemigo jefe final. Algo que les quiero comentar. No sé si es mi impresión. No sé si realmente es así. Pero el jefe suele ser más difícil. O va a ser más difícil ahorita porque llevo muchos corazones. Y no llevo nada de daño. Konami suele hacer este tipo de cosas. No sé si les digo. Es mi imaginación. Y ahí está una vida. Pero si me llega a matar, en este caso la muerte, va a ser mucho más fácil matarla que en este momento. Aquí el truco es fijarte bien en las armas que esta muerta avienta. Porque con eso podemos evitarlas. Ah, miren, por ejemplo, esta no la vi. No dejamos atacar. Podemos aventar cruces de manera muy rápida. Sin embargo, si tenemos poco de cuidado, será más fácil. Casi me mata. Será más fácil al final porque tendremos el ataque especial. Me agaché porque si no me pudo haber rebotado. Vamos bien. Ahora sí cuido mis años. No me voy a pasar como en el episodio número... ¿No fue en el 2? Que me mató. Uno me mató, no recuerdo cuál me fue. Pero nada que ver con el enemigo de la vez pasada. Ya, se va a transformar. Aquí el truco es golpearlo e inmediatamente se da el super ataque. Porque si no, nos va a dar bien. Ahí me hubiera dado y eso me hubiera aventado. Una vez más. Y ya. ¿Se dieron cuenta? Realmente este episodio es mucho más sencillo que lo anterior. Yo creo que es un descanso por el escalofriante suceso que pasó anteriormente. Pero me encanta. Y pues aquí está el password. Vamos a dejar aquí el gameplay. Y pues bueno, nada más nos queda la parte final. Espero que me sigan acompañando. Realmente les mando un saludo. Muchas gracias a todos ustedes que están siguiendo este episodio. Me gustaría hacerlo esto en directo. Sin embargo, pues bueno. De cierta forma están conmigo. Se los estoy platicando a ustedes. Y les comparto mi experiencia en el Castlevania Drácula X. Suerte. Nos estamos viendo.